2 Eres sexy, eres sexy, eres top, eres top Este muerto, este muerto, ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? Eres sexy, eres sexy, eres top, eres top Este muerto, este muerto, ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? El que no se muerto, el que no El que no se muerto, el que no Eres sexy, eres top Ya ganó todas las encuestas, las encuestas Que acaban con un renacional, nacional Ya se confió todo, con un rating, con un rating Si, su suerte volvió Ya salió todo, con un trenón, con un trenón Ya se trotó en el avión, en el avión Ya se tomó todas tus pastillas, tus pastillas Si, su suerte volvió Eres sexy, eres sexy, eres top, eres top Este muerto, este muerto, ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? El rock and roll, se lo que tú, el rock and roll El rock and roll, se lo que tú, el rock and roll No tuvo tiempo de botar en su caballo Cuando una bala atravesó su corazón Cuídate, Juan, que por ahí te andan buscando Son muchos hombres, no te vayan a matar Mis lecciones, mis ideos y discos El rock and roll, el rock and roll El rock and roll, el rock and roll El rock and roll El rock and roll, el rock and roll